En Corea del Sur, el Ministerio de Defensa está siendo criticado por no incluir intencionalmente cuatro lanzamisiles adicionales del sistema ZAT, en un informe entregado al nuevo presidente surcoreano Moon Jae-in. Moon ha ordenado que se realice una investigación sobre este incidente y ha señalado que es escandaloso que no se notificara debidamente la llegada al país de estos lanzamisiles. El actual ministro de Defensa de Corea del Sur fue elegido por la administración de la expresidenta Park Hyun-ke.